Ayer tuvimos en la tarde un accidente en la refinería de Deer Park, que está ubicada en Texas, como ustedes saben, hubo una fuga de gas amargo, es gas sulfídrico. Tuvimos 35 afectaciones, de los cuales se evaluaron localmente y se enviaron al hospital a partir de esa información solamente 13 personas, de los cuales están en estado de salud bien, sin embargo permanecen en el hospital por cuestiones de protocolo durante 24 horas. Lamentablemente tenemos dos fallecidos, que son los trabajadores que estaban directamente trabajando en la zona afectada y que recibieron el impacto directo del gas. No son trabajadores de Pemex los que fueron fallecidos ni tampoco los afectados, son trabajadores de la refinería, pertenecen a empresas de mantenimiento que se contratan como un servicio externo a la refinería.